Intentar escapar de Chile. Eso es lo que estamos viendo que está realizando George Jackson que anunció públicamente que está considerando, está dentro de sus planes, irse del país a la vez de que dice que va a visitar de vez en cuando pero empieza a alejarse. Todo eso en medio de las investigaciones de corrupción vinculadas al partido político que él fundó y cuestionamientos contra su misma figura y simultáneamente en medio de numerosos escándalos con el mundo empresarial y mucho corporativismo corrupto con figuras de izquierda y de derecha. Todo eso lo vemos a continuación y también como también figuras corruptas como Orpiz, que si recuerdan uno de los pocos políticos que se condenó por corrupción, salió el día de ayer de la cárcel. Quedó completamente libre luego de solo un año y medio en la cárcel ya quedó sin condena. Todo eso lo vemos a continuación. En los últimos días, George Jackson ha generado noticia por su regreso a la aparición política. Luego de unos meses desaparecido, tras su renuncia en desgracia, el gobierno de Boric vinculaba a su fracaso como ministro en los dos ministerios que estuvo y simultáneamente por su vinculación evidente con los casos de corrupción de fundaciones, que están vinculados principalmente con el partido político que él fundó, Revolución Democrática. Y en medio de toda esa situación hay que tomar en cuenta que él también empezó a reaparecer dando demandas. Empezó a mandar a muchos políticos y figuras mediáticas por injurias y calumnias, por atreverse a empeorar su imagen. Como si no estuviera ya por el suelo, por todo lo que ha hecho. Y entonces empezó a demandar y demandar a personas de lado y lado, particularmente uno de los que más ha recibido presiones, el senador Fidel Espinoza del Partido Socialista, que ha sido muy duro con Boric y también con George Jackson. Y George Jackson lo demandó. Lo demandó por decir que él lo estaba injuriando y de manera injustificada empeorando su imagen. Ahora afortunadamente el senador socialista, que es uno de los más consistentes dentro de ese sector, dijo que no iba a ceder, que no se iba a dejar amedrentar y que simultáneamente eran ellos, los Frente Amplistas, los que habían formado quienes fueron a cometer esos delitos a regiones, que venían particularmente a Revolución Democrática, así que él no iba a guardar silencio. Y en medio de toda esa situación hay que tomar en cuenta que el gobierno salió a valorar la reaparición de George Jackson demandando a medio mundo. Pero en medio de todo esto hay que recordar que a George Jackson también lo están investigando y está vinculado de manera bien directa con varios de estos casos de corrupción. Y curiosamente, en medio de todo eso, anunció posibles planes de irse de Chile. Ahora sí, George Jackson se va de Chile. Es una posibilidad, todavía no lo tengo confirmado, pero es una posibilidad cierta. Me interesaba hacer esto antes para que la gente no dijera, oye, tú sabes cómo funciona esto. Oye, se va de Chile, significa que se está escapando. No, para nada. Yo lo que estoy haciendo es dejando establecida cuáles son mis argumentos. Voy a estar vinculado a Chile, voy a estar viajando harto a Chile de vuelta. Pero si es que me establezco afuera es porque también quiero desarrollarme profesionalmente en las áreas que me importan a mí. Justo en medio de las investigaciones que están ocurriendo. Justo, justo, ¿no? Esto no puedo evitar que me recuerde a lo que ocurrió con Lavín. ¿Se acuerdan? Porque hace varios meses pasó que el año pasado se había dado casos de corrupción en la comuna de Las Condes. Se descubrieron todos que habían ocurrido bajo la administración de Lavín, bajo la administración de Peñalosa actualmente, la alcaldesa de la UDI que está justamente en Las Condes en reemplazo de Lavín posteriormente. También ha habido mucha corrupción, pero se está dando esa investigación. Y si se acuerdan, Lavín se fue a España por harto tiempo. Y cuando la investigación paró, volvió. Esas coincidencias de la vida, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que vemos es que George Jackson pareciese estar haciendo algo similar. Pero hablando de temas de corrupción, ¿por qué no paran en nuestro país? Sigue creciendo un escándalo que han tratado ahora de tapar porque, como lo hemos mencionado tantas veces, cuando hay escándalos de corrupción que tocan a toda la casta política, a todo el mundo de izquierda, de derecha y de centro, se intenta tapar porque están todos metidos. Y tiene que ver con las reuniones por lobby y de corrupción evidente en la casa de Salaket. Una figura política que era de la derecha, justamente de Chile Vamos, que fue alcalde incluso de la comuna de Santiago y que se ha vuelto lobista en los tiempos modernos. Y que si recuerdan, hubo un escándalo porque varias figuras se descubrió que estaban en la casa de Salaket haciendo charlas para grupos empresariales, empresarios que justamente vienen particularmente del mundo corporativo. No son pibes, sino de la CPC, que incluso los empresarios de ahí, como el que es el dirigente de la CPC, dijo que esto era importante para generar confianza. Y fíjense que justo, justo, para generar esa confianza, se descubrió que varias de estas reuniones que tenían estaban siendo pagadas también. No, no, nada de corrupción acá. Tienes a grandes corporativistas que tienen muchas veces contratos con el Estado o subsidios del Estado, invitan a políticos, les pagan, como ellos dicen que no, si esto no fue lobby, no fue corrupción, simplemente nos pagaron porque nos gusta lo que están haciendo. Y después los políticos se devuelven. Y ahí, en esos casos de corrupción, se descubrió primero que el gobierno tiene una serie de situaciones irregulares porque, primero, ellos habían dicho que esto era un error y que estaban aprendiendo, que esto podía pasarle a cualquiera. Ahí vemos justamente que el ministro de Justicia, Luz Cordero, que parece más bien abogado a los abusos del poder, más que el ministro de Justicia, diciendo que, bueno, están aprendiendo un proceso de aprendizaje. Ya casi dos años de gobierno y siguen aprendiendo, ¿no? Y después Toa justamente decía que no, que esto no era lobby, que esto no era algo que era normal y que no requería lobby, pero finalmente reconocieron que sí, dejando bastante humillada a Toa, que trató de justificar todo esto como si fuera normal. Y quiero, como en primer lugar, aclarar que este encuentro en el que yo participé, que fue un encuentro, tiene como lógica un espacio donde se me invita a contar qué está haciendo el gobierno, cuáles son sus políticas en materia de seguridad, cuáles son nuestras perspectivas como alianza de gobierno. Ninguna de esas temáticas y de ese tipo de conversaciones cae en la hipótesis de la ley del lobby. Yo no soy una persona que desconozca el tema de la ley del lobby. Nosotros en el Ministerio del Interior tenemos reuniones por lobby. Y las reuniones por lobby son aquellas en que un grupo que tiene un interés en una decisión que se va a tomar, quiere ir a hacer un planteamiento para lograr que se tome una decisión o que no se tome una decisión. Esto es al revés. No fue hacerme un planteamiento a mí, sino que yo como ministra presentara las políticas del gobierno, contara las perspectivas que tenemos como alianza, como estamos viendo el futuro, como vemos los desafíos de la seguridad. La ley del lobby no es para eso. No es para eso y por lo tanto no cae dentro de las reuniones que uno debe registrar a través de esa modalidad. Si uno quisiera regular de otra manera el lobby, habría que cambiar esa ley. Justificando lo injustificable, pero finalmente reconocieron que había irregularidades. Pero no estaban metidos solo ellos, porque además de los seis ministros que estaban presentes ahí, donde está Grauto, hay tantos otros, también ¿qué ha pasado? Que se descubrió que están metidas figuras de todo el espectro político y por eso lo empezaron a tratar de tapar. ¿Por qué? Hay diputados socialistas. Hay justamente diputados del PPD, como Jorge Insunza. También está Natalia Piergentili, que es la vicepresidente del PPD, partido centro izquierda, que tiene muy vinculado a Ricardo Lagos, que también se sabe que fue. Ella recibió charlas pagadas para esos grupos empresariales ahí. Se descubrió que están varias figuras de la derecha, con el presidente de Renovación Nacional, que es diputado. Se descubrió que estuvo presente ahí Carter, que fue justamente, que es alcalde por la derecha, aunque renunció al audio en su momento, pero por la comuna de la Florida. Se descubrió que estaba justamente ahí el diputado Ramírez, Guillermo Ramírez, una de las figuras que más promovía él a favor y criticaba mucho a los de derecha y personas que no eran de izquierda que iban por él en contra. Bueno, y él dice que hizo también exposiciones ahí que no tenía por qué mencionar nada. Se descubrió también que fue el diputado Ururraga, diputado por Evópolis, también de la derecha, diciendo que no, que con mucho gusto fue, que no tenía ni un problema. Entonces están metidos todos, todos. Y es rarísimo, porque empiezan a decir, no, si estamos dando exposiciones, como si esto fuera unas personas tan brillantes. La verdad es que la mayoría de los políticos que tenemos son personas bien, ¿cómo decirlo? Particulares, no son particularmente brillantes, ¿no? Y nos van a hacer a escuchar ahí los empresarios porque hoy nos interesa tanto los que tienen que decir estos diputados y figuras políticas que son tan inteligentes. No, no lo son. ¿Por qué van ahí? Porque me decían, muchas de esas charlas eran pagadas. Porque van justamente para hacer favores. Van, se ponen de acuerdo, van a pasar un poco de platita, tú me haces un favor, yo te hago otro, dame más subsidios, manténme mi estado corporativista, evita que justamente haya competencia de verdad, porque al mantener esos subsidios y leyes especiales eliminan la competencia, a los pequeños y medianos los aplastas con eso. Y simultáneamente a todos estos políticos que van desde el Frente Amplio y PC hasta la derecha más dura, todos ahí están presentes. Todos haciendo eso. Entonces al final se tapa. Y es porque hay impunidad. Chile es un estado corrupto. Es evidente con todo eso y tratan de normalizarlo como si fuera algo común y corriente. E incluso cuando en los pocos casos que a un político se le condena por algo, sale rápidamente. En nuestro país es rarísimo que haya condenas de corrupción a políticos, porque está podrido el poder judicial. Pero uno de los pocos casos, de los poquísimos, en que hubo una condena de corrupción con cárcel, fue el caso de Orpís, que había sido senador de la UDI. La UDI el partido con más casos de corrupción y luego seguido por los socialistas comunistas y RN. Pero la UDI justamente habían tenido la condena de Orpís por casos de corrupción. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan que siempre lo dan como un ejemplo de un corrupto? No estuvo casi nada en la cárcel. Ayer salió libre. ¿Saben cuánto tiempo estuvo en la cárcel metido por corrupción? Un año y medio. Y se acabó. ¿No les parece raro que una persona que es un ladrón de calle, que eso no quita que sea un delito bajo, es algo lamentable, pero tenga eso más pena alta, una sanción más alta que lo que es una persona que robó así miles de millones de dólares o de pesos, casos de corrupción sistemática y destrucción institucional, un año y medio y se fue. Listo. Está fuera de la cárcel. Y así. Entonces, es el problema. Y por lo tanto, es importante reformar la justicia porque el sistema entero está corrupto. Hay un problema inherente en el mundo político porque están podridos de todos los lados. De todos los lados. Y la única cosa que se puede hacer es barrer con ellos, eliminarlos por completo, que desaparezcan. Eso es lo que hay que hacer para limpiar la situación. Y el poder judicial es parte esencial del problema. Porque ellos son los que permiten que esto continúe. Porque tú puedes tener un sistema político corrupto, pero si los jueces son correctos, evidentemente, aunque haya políticos corruptos, los jueces lo van a poder apresar. Pero ¿qué pasa? Que el poder judicial también es decadente y corrupto. Y es por diseño. Porque Chile, desde que existe como país, desde la independencia, tiene un sistema de nombramiento judicial que no han querido cambiar nunca en sus distintas constituciones. Y en la propuesta constitucional que hacía la derecha, tampoco lo cambiaban. Y en la propuesta constitucional que hacían los octubistas, tampoco lo cambiaban. Para que se hagan una idea, nadie quiere cambiar esto. En que a la Corte Suprema la nombra a dedo el presidente con dos tercios del Senado. Puros políticos. Evidentemente va a haber intervención política y van a ser cómplices de los corruptos. Y a todos los jueces que están para abajo, las cortes de apelaciones, los jueces ordinarios, todo tipo de jueces bajo la Corte Suprema, los nombra a dedo también ¿quién? El presidente de Ternas, o sea, grupos de tres, o Quinas, grupos de cinco, que propone la Corte Suprema. Esa misma que fue nombrada por el presidente y los senadores. Puros políticos. Ese sistema inevitablemente encadena al poder judicial a lo que es el mundo político. ¿Y qué creen que va a pasar? ¿Que van a ir en contra de sus maestros que los nombraron? ¿Y tienen el control de nombrar quienes vienen después? No. Entonces es evidente que pasan estas cosas. Hay un problema de diseño y hay que barrer con todo eso. Y la única manera de lograrlo es con la presión ciudadana. De lo contrario, no se va a lograr absolutamente nada. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos escándalos vinculados al lobby? ¿Cómo también este posible escape del país por parte de Giorgio Jackson? ¿Cree que es una coincidencia que se ve en medio de investigaciones de corrupción? ¿O simplemente está vinculado a eso? Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Demetrio Brontis que se murió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!